Gracias Carolina. Bueno, como les decía entonces, está actualizado el acta de calificaciones de este semestre. Desde la semana pasada había actualizado el registro de los foros, también ya teníamos la nota de la primera grabación y lo último que nos quedaba era la nota de la grabación 2 que ustedes entregaron la semana pasada. Estaba subiendo esas notas ahora en el acta, no alcancé a subirlas todas porque me pilló la hora de la clase. Van a ver que en general las calificaciones están bastante bien, me parece que el trabajo que hicieron fue adecuado, fue correcto en la mayoría de los casos, no hay dificultades muy profundas en términos conceptuales. Tal vez un par de explicaciones sí requieren una revisión mayor y para eso yo he tratado de retroalimentar el ejercicio a través del mismo buzón. Ustedes entregaron la grabación en el buzón del aula virtual, entonces ahí van a encontrar mi retroalimentación. Si es que todavía no está, no se preocupen porque como les digo, me faltó aquí colocar un par de notas de un par de personas que todavía no alcancé a subir esa calificación y lo haré apenas terminemos este contacto. Por lo tanto, en general ustedes van a ver que los resultados, las calificaciones son en general bastante buenas y al final entonces van a tener la nota que corresponde a este 35% de la evaluación que todavía estaba pendiente previo a la evaluación integrativa. Sobre este punto, ¿alguna pregunta o comentario? Lo de los foros ya está totalmente actualizado. Estos unos ya no se borran, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque los foros ya están cerrados la mayoría, o sea, están todos cerrados y ya hubo suficiente tiempo para trabajar en ellos. Eso, entonces quisiera pasar a comentarles acerca de la evaluación integrativa. En el aula virtual estaba previsto que esta evaluación la entregaran el día lunes 13 de julio, y yo lo he modificado recientemente, extendí un par de días el plazo hasta el miércoles 15. Vamos a revisar un instrumento que les voy a proponer para que realicen el ejercicio. Creo que les había anticipado que va a ser una actividad grupal, si es que justamente les voy a plantear un trabajo grupal, en el cual espero puedan, como les decía, relacionar o integrar distintos conocimientos relacionados con el curso en algunas situaciones más o menos concretas, en el sentido de que se trata de fenómenos o de situaciones que ocurren, que están ocurriendo o que han ocurrido recientemente, y que pueden ser analizadas desde distintas aristas, desde distintas perspectivas, por supuesto con distintos niveles de complejidad, pero yo les voy a pedir que ustedes los hagan de manera descriptiva, haciendo uso de los elementos conceptuales que vimos en el curso. El instrumento lo van a encontrar publicado en este texto, en este enlace, aún no está habilitado el enlace, lo voy a habilitar después de la clase, y la entrega del instrumento va a ser a través del buzón del aula virtual, igual como ha sido en las ocasiones anteriores. Entonces van a encontrar este documento, básicamente. Aquí hay una pauta que les va a orientar acerca de cómo realizar la actividad. El propósito nuestro acá es básicamente tratar de desarrollar la capacidad para analizar algunas situaciones cotidianas, cotidianas en el sentido de que están ocurriendo o han ocurrido recientemente, desde un punto de vista científico, en este caso integrando nuestras cuatro unidades, unidades que revisamos en el curso, desde las características de animales y plantas, los sistemas del cuerpo humano, las propiedades de la materia y las interrelaciones con el medio ambiente. La evaluación la vamos a realizar entonces en grupos de tres estudiantes. Espero que cada uno, cada grupo, seleccione una única situación que van a utilizar como objeto de análisis. Y ya vamos a ver cuáles son esas situaciones. En principio van a encontrar un formulario para seleccionar estas situaciones, para seleccionar la situación de manera que no haya mucha repetición, porque solo vamos a dejar dos cupos por cada una de las situaciones que les doy. Veamos de inmediato el formulario que van a encontrar. Primero van a tener el listado del curso para formar sus grupos de trabajo, para que inscriban sus grupos de trabajo. Y luego la selección de algunos de los temas que estén disponibles. Como ven, hay solo dos como máximo disponibles por cada tema. Y una vez seleccionado el tema, entonces están en condiciones de iniciar el trabajo. ¿Cuáles son los temas? Bueno, he colocado aquí un listado de algunos fenómenos naturales que son, digamos, que están ocurriendo a gran escala, de manera que nos permitan una mirada integral. Por ejemplo, en el primer caso coloqué los incendios forestales en el Amazonas, dado que fue un fenómeno bien importante, que tuvo alto impacto, sin duda, en el medio ambiente. Y es algo que no ha terminado, en el sentido de que es un fenómeno que sigue aconteciendo no solo en el Amazonas, sino en general en los bosques del mundo, en las temporadas de incendio en distintos lugares del mundo. Y que tiene, por supuesto, importantes efectos en el ecosistema. Pero bueno, yo lo tomé en este caso como un ejemplo, como un caso de una situación que nos puede servir para mirar cuáles son sus relaciones con estos cuatro ámbitos del trabajo que nosotros hemos abordado durante el semestre. ¿De qué manera podríamos relacionar este fenómeno, el de los incendios forestales en el Amazonas, con las características de los animales y las plantas? Y o las plantas. Ustedes pueden hacer ahí una selección de cuál será el foco que hacen en su análisis. En el caso de los incendios forestales, por ejemplo, el caso más obvio o la relación más directa tiene que ver con la muerte de los árboles, con la imposibilidad de que los árboles realicen, por ejemplo, fotosíntesis. Por lo tanto, ahí hay una relación directa con las características de las plantas. Pero no solo eso, sino que también podemos mirar cómo podría esto tener alguna relación con los sistemas del cuerpo humano. En el caso anterior, en el ejemplo del efecto del incendio sobre la planta, hay una relación, un vínculo bien explícito, bien directo. En el caso de la relación de los incendios forestales con los sistemas del cuerpo humano, por supuesto, no hay una relación necesariamente directa. Pero podemos buscar algún elemento que nos sirva para hacer ese puente o esa conexión conceptual. Podemos pensar, por ejemplo, en contaminación atmosférica y efectos que tiene sobre el sistema respiratorio humano. Por poner un ejemplo solamente. De esa manera podríamos hacer una relación conceptual entre los efectos de un incendio forestal de esta magnitud y el segundo tema a tratar, que son los sistemas del cuerpo humano. El tercer tema tiene que ver con la materia y sus transformaciones. Entonces, el caso de los incendios forestales nos podría servir, por ejemplo, para hablar acerca de transformaciones en la materia de tipo químico. Podría ser una relación que estableciéramos para ahondar en ese aspecto. Y por último, el tema que corresponde a la última parte del curso, que son las interrelaciones con el medio ambiente, podríamos explícitamente mencionar la relación que tiene, en este caso, el efecto sobre los gases de efecto invernadero, o el calentamiento global, o los efectos que tiene sobre la biodiversidad. Por ejemplo, en el caso de un incendio forestal. Estoy tomando esta situación como un ejemplo del tipo de relaciones que espero que ustedes puedan hacer en este ejercicio. Estudiando brevemente en qué consiste el fenómeno, yo coloqué como referencia una noticia, que les habla justamente de los incendios forestales en el Amazonas, usando eso como referencia, tratar de hilar un poco más fino, de desarrollar la idea de cómo esta situación se vincula con los cuatro ámbitos que he mencionado. Y lo mismo entonces respecto de cualquiera de estas otras situaciones, la contaminación ambiental en Santiago, o la sequía en Chile, o algo que estaba ocurriendo hace pocos días, en jambres de langosta que se están desplazando en Sudamérica, también en África. Algo que por supuesto nos tiene a todos muy preocupados y completamente transformados, el origen del coronavirus, los últimos sismos en Chile, que son fenómenos que están todos ellos aconteciendo en este momento, de alguna manera y están impactando a distinta escala y de distinta manera en nuestras formas de vida. Así es que el desafío es invitarlos a reflexionar en torno a las aristas científicas de estos fenómenos, desde el punto de vista de las características de las plantas y los animales, desde el punto de vista de los sistemas del cuerpo humano, desde el punto de vista de las características y transformaciones de la materia, y desde el punto de vista de las relaciones o interrelaciones con el medio ambiente. ¿Cómo espero que puedan expresar o llevar a cabo este ejercicio? Básicamente a través de tres ítems, tres ejercicios, tres actividades. La primera actividad es hacer una descripción de la situación, explicitando o mencionando elementos relevantes asociados a las cuatro dimensiones que ya hemos mencionado. Luego una segunda actividad que tiene que ver con un ejercicio de selección didáctico, en el cual ustedes toman un recurso didáctico, ya les voy a indicar a qué me refiero con eso, un recurso digital en este caso para facilitar el intercambio de información, básicamente. Y ese recurso digital que sea pertinente o que esté relacionado con alguna de las temáticas que a ustedes les parecieron relevantes, desde el punto de vista científico, asociadas al fenómeno. Haciendo una justificación de esa selección. Y en tercer momento, un tercer ítem, elaborar un mapa conceptual donde ustedes puedan representar o sintetizar las relaciones entre los conceptos científicos que les parecen pueden estar siendo aplicados, pueden ser utilizados para describir la situación que ustedes elijan. Considerando o integrando las cuatro dimensiones que hemos mencionado. Así es que el producto del trabajo es un documento escrito y que les voy a pedir sea muy sintético, es decir, un documento de tres páginas. De manera que cada uno de estos ítems lo desarrollen a lo más en una página de extensión. A manera de orientación, de sugerencia, les coloco aquí una especie de formato para que de alguna manera también vean de qué forma abordar el desarrollo. El primer ítem, por ejemplo, yo esperaría que ustedes, frente a la situación que elijan, sean capaces de responder estas preguntas. Cada una de estas preguntas se refieren a una de las áreas o dimensiones que ya les dije. En la segunda parte, algo semejante, sería la segunda página del trabajo, en torno a la primera temática, ustedes van a seleccionar un recurso y van a decir por qué este recurso les parece interesante, les parece pertinente desde el punto de vista conceptual y didáctico para utilizarlo. Si quisieran enseñar o si quisieran desarrollar algún aprendizaje asociado a estas temáticas. Y finalmente, una página de libre disposición donde ustedes pueden desarrollar el mapa conceptual de la mejor manera posible. Y, por supuesto, espero yo con la mayor claridad también. Es verdad que puede ser que hayan hartos conceptos que quieran integrar. Les pido que en ese sentido prioricen para que el mapa conceptual sea lo más claro y legible posible, dado que si tratamos de colocar demasiada información en el mapa, entonces probablemente vamos a tener problemas de lectura o de interpretación. Al final del instrumento van a encontrar un listado de indicadores de evaluación donde básicamente lo que se describe son los criterios que yo esperaría que ustedes cumplan en cada uno de los ítems. En el primer ítem, por ejemplo, yo espero que ustedes sean capaces de describir con precisión conceptual y pertinencia algunas características relevantes de la situación elegida en lo que respecta a su relación con las características de plantas y animales. Esto sería la primera parte del primer ítem. Y lo mismo en relación con las otras tres dimensiones del curso. Estos cuatro indicadores corresponderían a la evaluación del primer ítem de estas cuatro respuestas. Y así sucesivamente. En el resto de indicadores van a encontrar criterios semejantes. Seleccionar un recurso didáctico relacionado con las características de plantas y o animales, justificando con claridad su elección y apelando de manera coherente a razones conceptuales y curriculares o didácticas que lo vinculan con la situación elegida. Finalmente, bueno, también están los indicadores de evaluación asociados al mapa conceptual. Y especialmente les pido tener cautela con el formato, específicamente la extensión del documento, utilizando un tamaño de letra determinado para homologar el trabajo de todos. Y esto de alguna manera lo quiero enfatizar, porque he colocado aquí una restricción importante en términos de la puntuación, solamente para pedirles que se atengan a la extensión. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me podría explicar de nuevo lo de selección del material didáctico? Es que está atenta a otra cosa y a usted y no le tomé mucha atención, por favor, si pudiese. Sí, claro, de inmediato le comento. Vamos a aprovechar su pregunta para justamente señalarles con más claridad a qué me refiero con un recurso didáctico. Bueno, como manera de homologar el trabajo, para no dejar completamente, digamos, abierta el espectro de posibilidades, vamos a utilizar un banco de recursos didácticos, una plataforma que ustedes ya conocen, que es el Sapiens, y que hasta donde yo lo he podido ver por ahora, tiene harto material pertinente, y además está disponible con acceso gratuito, por lo menos hasta cuando me registré en la plataforma, para que nos dé acceso a todos los recursos. Entonces, van a ir a el Sapiens, si es que no han creado una cuenta, pueden ustedes crearse una cuenta gratuita, les sugiero crearse una cuenta con el perfil de profesor, y entonces una vez que tienen su cuenta de acceso gratuita, van a poder visualizar distintas unidades didácticas que están en esta plataforma. En general, las unidades didácticas de el Sapiens consisten justamente en un conjunto, en una selección de recursos de distinto tipo. Y luego también existen en esta página otro listado, otra batería de recursos que podríamos decir son independientes de las unidades didácticas. Cuando yo me refiero a recursos didácticos, estoy hablando de estos elementos que son independientes. Sin embargo, esos recursos también ustedes los van a poder encontrar dentro de las unidades didácticas. Vamos a poner un ejemplo. Si vamos a la unidad didáctica de Fuerza y Movimiento, ustedes acceden a este material, y aquí, bueno, hay una breve descripción, luego les dice Acceder, y se puede visualizar entonces una página, una especie de escritorio, donde hay enlaces a distintos elementos. Cada uno de estos elementos es un recurso. Vamos a llamarle así, un recurso didáctico. El primero, por ejemplo, es un video acerca de la fuerza y movimiento. Luego hay una lámina acerca de las leyes de Newton. Luego hay, bueno, hagamos un clic aquí, por ejemplo. Entonces, bueno, hay una especie de infografía que se puede descargar, que está asociada a las leyes del movimiento. Esto es uno de los recursos que hay dentro de esta unidad didáctica. Entonces, cuando yo les pido que ustedes hagan la selección de un recurso, me refiero a la elección de cualquiera de estos elementos que están aquí. Aquí, por ejemplo, pueden encontrar un cuestionario. Algunas preguntas que el estudiante podría responder en línea acerca del tema. O documentos escritos, o actividades online, etc. Cualquiera de estos recursos... Profe, y la idea sería entonces copiar... Dígame, la escucho. La yo vi. Entonces, la idea sería, de acuerdo a la situación que nosotros escojamos, escoger uno de estos recursos, copiar el link y pegarlo en nuestro trabajo. Porque ese va a ser el recurso que queremos que los niños utilicen. Sí, voy a detallar un poquito más esa idea. ¿Ya? Pero justamente... Es más o menos lo que espero que hagan. Déjeme tratar de volver antes. Vamos a volver acá. Entonces, estamos del repositorio de unidades didácticas de El Sapien. Seleccionen un recurso digital asociado a los aspectos que ustedes desarrollan para cada una de las dimensiones en cuestión. Recuerden que ustedes eligen una situación. Vamos a seguir con el ejemplo de los incendios forestales. Ustedes eligieron como grupo esa situación para analizar. Entonces, en la segunda parte, de nuevo, están los cuatro aspectos a analizar. ¿Se acuerdan? Están las características de plantas y animales, sistemas del cuerpo humano, características de la materia, interrelaciones entre... etc. Entonces, para cada una de estas temáticas, ustedes van a seleccionar un recurso de aquellos que acabamos de mencionar y de visualizar. La selección es tan simple como decir, efectivamente, bueno, seleccioné el video de esta unidad didáctica. Colocaron aquí el enlace a la unidad didáctica. Seleccionamos el cuestionario o las preguntas de esta otra unidad didáctica. O seleccionamos, bueno, cualquier recurso que estuviera libre. Por ejemplo, vamos a volver a contenidos educativos. Y aquí, por ejemplo, ahí está el video de las características de las plantas. Entonces, esto es un recurso. Se fijan, no es una unidad didáctica. Así es que copiamos el enlace correspondiente y en el recurso que sea pertinente para el aspecto que quieren desarrollar, van a copiar el enlace señalando que es un video. Y luego aquí lo importante es que ustedes justifiquen con sus palabras por qué seleccionaron este video para enseñar este aspecto o para utilizarlo en la enseñanza o en el aprendizaje de este aspecto. Por supuesto, el video que yo acabo de utilizar como ejemplo dice relación con las características de las plantas. No dice relación con los incendios forestales en el Amazonas, que es nuestra temática. Pero ustedes están haciendo un ejercicio de análisis. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo se relacionan los incendios forestales en el Amazonas con las características de las plantas y animales? Y entonces ustedes dijeron, probablemente aquí, alguna de los aspectos o alguna de las características de las plantas que se ven afectadas por los incendios. Y entonces, si es que desarrolláramos esa idea, probablemente no sería útil, no sería muy pertinente este video. ¿Se entiende la idea? ¿Profe? ¿Sí? Sí, profe. Pero en ese ítem uno elige solo un aspecto, ¿no es cierto? No, en este ítem tienen que desarrollar los cuatro aspectos. En el ítem 1 y en el ítem 2 tienen que desarrollar los cuatro, bueno, en los tres ítemes tienen que desarrollar los cuatro aspectos en relación con la misma situación. Ya, y por ABC, si según el tema no encontramos algún recurso. En general lo van a encontrar. Porque depende del tema. Sí, claro, pero los temas ustedes ven que son suficientemente amplios, porque es lo que hemos visto en el curso. Características de plantas y animales es un tema muy, muy amplio y en la página de El Sapiens ustedes van a encontrar recursos de esta temática, sin duda. Lo mismo que de sistemas de cuerpo humano, lo mismo que de características de la materia y lo mismo que acerca de los sistemas de la Tierra o los subsistemas de la Tierra. Si es que alguien tuviera algún inconveniente con buscar algún recurso en El Sapiens eventualmente lo podríamos revisar, pero en general esta página tiene contenido educativo de ciencias muy amplio porque está alineado con el currículo de ciencias en este caso español, pero es muy parecido al nuestro. Así que van a encontrar harto materia. Ya, pero eso es todo referente al tema que escojamos. Todo referente al tema que ustedes escojan. Ya. Ya, profesor, gracias. De nada. Solo para terminar esta explicación acerca del ítem 2 de la selección del recurso, fíjense, ¿cuál es el criterio de evaluación? El criterio de evaluación es seleccionar un recurso didáctico relacionado con las características de plantas y o animales justificando con claridad su elección, por qué lo eligieron, y en esa explicación o en esa justificación ustedes tienen que apelar de manera coherente a razones conceptuales. Bueno, los conceptos que se desarrollan o que se aprenden en el recurso están vinculados directamente con tal temática y eso es pertinente desde el punto de vista curricular porque lo que nos interesaría desarrollar es tal aprendizaje. Por ejemplo, en relación con el efecto que tienen los incendios forestales en los animales o en las plantas o lo que sea. Piensen que son justificaciones relativamente breves en el sentido de que este segundo ítem se desarrolla, los cuatro aspectos se desarrollan en una página. Así que aquí no les pido extensión, sino más bien precisión, claridad y pertinencia en sus desarrollos. Profe, entonces hay que hacer la descripción según el tema que yo elijo, el desarrollo del ítem de preguntas que usted mostró ahí que significa el material didáctico y el mapa conceptual, ¿cierto? Exactamente, exactamente. ¿Y esto no tiene una portada? ¿Cómo? Y esto, obvio, tiene una portada porque al tener una portada son cuatro páginas. Si usted quiere incorporar una portada no es problemático, pero yo no les pido que lo elaboren, digamos que inviertan mucho en la elaboración del formato. Lo que me interesa más que nada es que respeten la extensión en el desarrollo. Ah, ya. Ya. Gracias por eso. De nada. Bien, entonces, como les decía, el trabajo espero que lo puedan realizar grupalmente. Para eso van a tener que organizarse en equipos. Apenas yo publique el instrumento en el aula virtual van a poder acceder al enlace que los lleva al formulario de inscripción de los grupos para seleccionar los temas. Y el plazo de entrega entonces será hasta el miércoles 15 de julio. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Profe, disculpe, ¿existe la posibilidad de que haya un grupo de cuatro? No lo creo. Creo que si hay alguna situación específica que no puedan conformar un grupo de tres, entonces probablemente tendrían que trabajar en parejas. pero de todo modo le pido de todo modo que si tiene inconvenientes primero me escriba en un correo explicándome las razones porque quieren ser cuatro. Me parece que el trabajo es suficientemente acotado como para que ya tres sea un número suficiente. ¿Y de dos, profe, no hay problema? Si es que me justifica sus razones eventualmente podemos llegar a un acuerdo pero yo les pido que se organizen de a tres. Es que no sé si el grupo está, o sea, el curso alcanza para tres todos los grupos. Por eso, eventualmente siempre ocurre que hay algún grupo que no logra constituirse entre tres pero me importa que hagan el intento y que si es que no pueden hacerlo entonces me escriben y me dicen cuáles son las razones por las cuales no pudieron formar un grupo de tres. Ya, profe. Ya. Profe, yo creo que ¿puedo opinar, por favor? Sí, pues, dele. Estoy en una pequeña interferencia pero... Ahora no le escucho. Y no sé quién está hablando, no... Manu, Manu, tu micrófono está cerrado. Aló, no es que perdí la señal. Ah, ya. Es que... Vamos, yo creo que tenemos que organizarnos porque siempre los trabajos cuando los piden da tres, la mayoría del uso creo y creo que lo hacemos todos los dos. Prácticamente todos los van, le vamos a tener que mandar un correo para decirle que somos dos porque así trabajamos que no se se sienten en el sentido no... Sí, creo que le entiendo, Manuel, se corta bastante la señal pero usted me dice que digamos habitualmente o frecuentemente aunque les pidan realizar trabajos de a tres, la mayoría realiza trabajos en pareja y a lo mejor frente a eso va a ocurrir que muchos me van a escribir pidiéndome hacer trabajo de a dos y no de a tres. Dejemos abierta esa posibilidad, yo creo que también pueden hacer un primer esfuerzo de levantar la mano y ver quién está disponible o solo o sola para incorporarse al trabajo con una pareja y eventualmente armar más grupos de tres que de dos. Dense un plazo de aquí a mañana para conformar los grupos como el sistema va a estar en un formulario es relativamente fácil hacer el ejercicio de armar los grupos in situ. Así es que es cosa de que logren una breve organización por WhatsApp eventualmente y lo constituyen. si es que alguien no lo logra bueno me escribe y vemos por ahí la situación. Bueno es todo lo que yo les puedo contar si es que no hay más dudas sobre la evaluación integrativa lo que me resta entonces es publicar el enlace para la para el instrumento y a partir de eso ustedes puedan proceder a inscribirse. Profe el 15 de julio hasta las 23.59 hasta las 23.59 sí listo gracias bueno todo de mi parte algo más no profe por mi parte no ya bueno espero que haya quedado más o menos claro el trabajo una vez que puedan revisar el instrumento con más detención leerlo yo creo que va a quedar todavía más claro lo que puedan lo que deban lo que deban realizar que tengan una buena semana cuídense y que les vaya muy bien con este trabajo y con lo otro que estén haciendo en el resto de sus cursos ya gracias 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 chau gracias a ustedes chau que estén bien cuídense chau gracias chau chau chau